Conmigo llegaba de otro sol Y no te preocupes, que no te debes, no te debes, no te debes El secreto que vives contigo, no debes hablar El secreto que vives contigo, que te debes mirar Yo te aseguro, nunca te debes, no te debes Y no te preocupes, que no te debes, no te debes El secreto que vives contigo, que no te debes Y no te debes, no te debes Que disfrutamos instantes, que fascina tu tesoura Nunca diré como noches, que cada vez aún no ocurra Nadie sabe que tus brazos corretos de amor, me quedé dormido Nadie sabe que tu pecho, contigo, contigo, contigo Que disfrutamos instantes, que fascina tu tesoura Nunca diré como noches, que cada vez aún no ocurra Nadie sabe que tus brazos corretos de amor, me quedé dormido Muito abrazo, muito abrazo Muito abrazo